Generaciones van y vienen, pero los jóvenes y su adicción por los videojuegos nunca pasan de moda. Para algunos padres de familia, el hecho de que los jóvenes estén varias horas en los videojuegos representa pérdida de tiempo, afectaciones a la salud y el no poner atención en otras áreas. Pues es que eso está muy mal hecho. Incluso yo con mis hijos también estoy siempre llamando la atención. Porque ahorita ya la tecnología los está llamando completamente. Ya no tiene uno diálogo con ellos, con los jóvenes, nada, porque los pierde uno totalmente. Pues que hay muchas más actividades que hacer, como por ejemplo deporte, tenerlos entretenidos, que es lo más sano, el deporte. El tiempo recomendado por los especialistas es de no más de una hora al día en los videojuegos y de preferencia que los menores de tres años no tengan contacto con este tipo de aparatos. Aunque hay algunos que ven en este tipo de entretenimiento una oportunidad para desarrollar habilidades. Yo creo que no es bueno que se la pasen demasiado tiempo por cuestiones, pero también les desarrolla otras habilidades, eso es cierto. La motricidad final, los reflejos, sí les ayuda. El debate acerca de son positivos o negativos los videojuegos sigue a lo largo de la historia. Para algunos es perder el tiempo, para otros desarrollar habilidades y divertirse sanamente. Para mi parte es bueno acudir porque es una forma de recreación sin drogas ni nada de eso. Y aparte de todo, pues ya solo existen estos lugares en muy pocos lados. No, pues pasaba hasta tres o cuatro horas así. Ahorita ya por el tiempo, la escuela, el trabajo, que ya no es tanto. ¿No te decían que antes decían que era para bajos, que hacía daño y tanto juego? Sí, sí, siempre dijeron que fue así. También se aconseja verificar las clasificaciones de los videojuegos y que cada uno sea para la edad adecuada del jugador, ya que pueden tener contenidos de violencia o sexualidad explícita. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.